de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP. Él nos comparte su reflexión acerca del desarrollo de las industrias culturales en Iberoamérica. Doctor Vargas. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos. Querido Germán, Autoridad Nacional, Miquel. La verdad que es un privilegio poder dirigirles a ustedes estas primeras palabras y poder estar en Cali en esta celebración. Y yo quisiera empezar por la celebración de los 10 años de Canal Zoom. Por ahí quiero empezar, no quiero empezar por los 23 de TV Morfosis, las 23 ediciones o las 6 en Colombia, que por supuesto son muy importantes. Pero hoy creo que vale la pena resaltar lo que significa el esfuerzo de Canal Zoom en este sentido, que gracias a eso ha hecho posible que TV Morfosis esté también aquí en Colombia. Así que un reconocimiento a todo el equipo de trabajo, por supuesto, que han merecido premios, que han merecido el reconocimiento. Y lo más importante, están recibiendo el reconocimiento del público, porque tienen audiencias y luchan por las audiencias y están trabajando por ellas. Y en ese sentido, nuestro sincero reconocimiento. Por supuesto, saludar a todos los que de una manera u otra vamos a poder estar intercambiando opiniones, conociéndonos, interactuando en estos días, en estos intensos días aquí. Y la verdad que para nosotros, desde la Secretaría General Iberoamericana, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno, poder tener un espacio y poder platicar con ustedes y poder compartir o transmitirles a ustedes algunas de nuestras reflexiones es de manera muy significativa algo realmente importante. ¿Por qué? Porque es una manera en la que la cumbre, las decisiones, los momentos que se pasan en la cumbre iberoamericana a lo largo del año, todos los diversos foros y llegando a la cumbre de presidentes, podemos dialogar con la sociedad, podemos dialogar con los espacios, podemos dialogar con los diversos sectores. Y, por supuesto, TV Morfosis para nosotros es un espacio privilegiado en ese sentido. Es un espacio privilegiado porque aquí se vincula la sociedad, los estudiantes y los subrayo estudiantes, los que se están formando para ocupar las filas de que serán ellos los próximos tomadores de decisiones y las diversas autoridades y la producción. Creo que es un espacio para nosotros privilegiado porque si bien la cumbre iberoamericana tiene esfuerzos enormes en materia de televisión recordemos porque nosotros entendemos con mucha claridad lo que es la televisión educativa, cultural y subrayo universitaria. Y creo que ahí tenemos una ventaja comparativa con el resto del mundo y creo que hemos podido avanzar mucho en ese sentido y hemos podido marcar un antes y un después. Por supuesto que hay retos enormes, en todo esto que estoy mencionando hay enormes retos porque nos permite decir, bueno, sí, creamos un programa de cooperación como Ibermuseos o como Ibermedia o como Iberescena, como todos estos programas de cooperación donde todos nuestros países están participando con recursos económicos para poder sacar adelante y poder coadyuvar y vincularse directo con la sociedad y con la producción. Bueno, en materia de televisión era muy difícil cómo vamos a empezar a abordar esto, cómo se va a poder cooperar en televisión, cómo vamos a poder cooperar en la generación de contenidos audiovisuales y cómo vamos a poder ser, no nada más colaborar, cómo vamos a poder ser competitivos a partir de eso. Y bueno, yo creo que es ahí donde espacios como TV Morfosis cumplen, por supuesto, una tarea fundamental. Porque aquí, y además como está llamado este foro, a partir de las narrativas, creo que esa es la reflexión profunda en la que tenemos que entrar. Y esta reflexión vinculada con académicos de primer orden, con, repito, tomadores de decisión, con estudiantes, con autoridades, permite, por supuesto, generar una muy buena tierra de cultivo, déjenme decir, aplicar esa figura, para que de aquí surjan proyectos y surjan nuevas formas, repito, para ser competitivos y poder salir con mejores audiencias. En ese sentido, se han tomado una serie de decisiones y ya llegaré yo directamente a lo que me han pedido que hable, que son las industrias culturales. Cuando yo les menciono un programa como Ibermedia, un programa de cooperación que se ha puesto en marcha desde la Cumbre Iberoamericana, estamos celebrando 20 años de Ibermedia, bueno, Ibermedia ha permitido que los países desarrollen su industria cinematográfica. Esta industria cinematográfica que estaba muy potente en un puñado de países, bueno, hoy podemos decir que a partir de Ibermedia, Iberoamérica tiene una industria cinematográfica competitiva. con enormes retos por delante, pero hoy estamos ganando premios, estamos llenando los circuitos de cine, pero falta generar un vínculo entre lo que se está produciendo de cine con la televisión. Esa es todavía parte de la agenda pendiente, porque estamos peleando que haya más audiencias en materia de cine y por otro lado tenemos enormes ventanas de televisión y no necesariamente se están conectando estos dos mundos. Y en medio de eso, ¿qué es lo que hay? Hay una industria cultural, una industria cultural potente que está generando recursos muy importantes, que aporta, por supuesto, a la economía, pero que si no somos inteligentes en conectar estos dos generadores, algo está pasando de por medio y hay ahí seguramente una interferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, por supuesto, está más que colocado en el discurso político y en la acción de muchos de nuestros países el enorme aporte que se está haciendo desde diversos sectores de la creatividad a las economías nacionales. Afortunadamente, creo que hay muchos estudios, hay cuentas satélites, los países han empezado a contabilizar qué significa cultura y las industrias culturales dentro de sus economías, pero también, sobre todo, cómo se está atendiendo desde las diversas instancias de gobierno al desarrollo de eso, o sea, cuánto estamos invirtiendo y cuánto está aportando. Y ahí hay una discusión de fondo porque no se puede decir exactamente que a mayor inversión haya un mayor retorno en ese sentido. No hay una relación directa y eso lo dicen con toda claridad los economistas. No se trata nada más de incrementar recursos, incrementar presupuestos, que por supuesto siempre son necesarios y por supuesto todos los ministerios de cultura y las entidades encargadas están luchando cada día por tener y tener más recursos porque son muchas, por supuesto, las necesidades que hay. Y créanmelo, hoy por hoy, y los estudios así lo dicen, es cuando más recursos se están empleando desde los estados para el desarrollo y fomento de la cultura. En todos los países hay un real incremento en presupuestos. Hay, también hay que decirlo, en materia de audiovisual, también se han abaratado los costos, esto también ha permitido generar mayor producción y producción que se esté viendo. Esta producción sí se está viendo, no tanto como quisiéramos y es ahí donde yo digo que tenemos que generar estas conexiones. Cuando hablamos de los estudios, llámese economía naranja o llámense otras formas de medición y otras propuestas que hay. Lo importante es que hay más de una propuesta, hay más de una medición. Yo creo que, por supuesto, la economía naranja marca un antes y un después. Es un modelo francamente interesante y fue muy interesante porque se hizo desde un banco, se hizo desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Muy importante. Un banco que a lo largo de su historia ha hecho apuestas extraordinarias por la infraestructura cultural en todos nuestros países, entre muchas otras inversiones, pero que también abordó en tiempo esto y que fue absolutamente visionario. Hoy muchos países están estudiando, están revisando, están viendo por dónde. Las industrias culturales, y acaba de salir una nueva publicación, digamos que en promedio están aportando arriba del 3% a la economía de los países. Hay algunas mediciones que dicen que incluso en Iberoamérica, en su conjunto, tomando en cuenta los 22 países, sumando tres países de la península ibérica, llega a ser el promedio hasta del 5%. Miren, sea 3 o sea 5, porque también la metodología con la que se mide habría que unificarla. Si es un 3 o es un 5, lo importante es que hoy ya está en la agenda política la medición de las industrias culturales. Y ya está en los ministerios de Hacienda que el audiovisual, que la industria cultural aporta a las economías. Cuando se dice que aporta a las economías, también importa en ciertos espacios de toma de decisión. Y creo que eso es un logro que hay que resaltar. Porque no nada más es la creatividad por la creatividad, que por supuesto hay que fomentarla, hay que desarrollarla, y hay muchísimos proyectos que se tienen que llevar a cabo que no necesariamente tienen que ser rentables, que tienen que ser subsidiados y tienen que ser subsidiados por el Estado. Y que el Estado no puede jamás renunciar a esta obligación, es una obligación irrenunciable del Estado. Como el fomento, y aquí veo a Alexandra y veo el enorme y el maravilloso trabajo que hace, por la preservación. Porque estamos generando contenidos, y ahora el reto está en la preservación. Y no nada más en la preservación de pasar de 35 a video. No, lo que ya se generó en digital, que ya ahora también tenemos que preservarlo. Hago ese paréntesis porque creo que viene a cuenta. Creo que cuando nosotros estamos diciendo que esto ya existe en las agendas, hay que acompañarlo, por supuesto, de mejores narrativas, de mejor creatividad, para ser competitivos. Si ustedes me han ido siguiendo en mi intervención, van varias veces que yo menciono ser competitivos. Y yo creo que ahí está parte de la clave. Sí, por supuesto, el idioma español, el idioma portugués, con los dos idiomas mayoritarios en nuestra región, en un contexto de visual y el audiovisual sirviéndose de la música. Estamos todos tomaditos de la mano. Aquí no hay de que uno vaya por un lado y otro vaya por otro. Vamos tomaditos de la mano. Y por eso el sistema de programas de cooperación hace una apuesta integral en ese sentido. Y por eso tenemos un programa como Ibermedia, o tenemos un programa como Iberorquestas o Ibermúsicas que van generando la posibilidad de generar un sistema, un sistema sí de industrias culturales, pero sí de creatividad, sí de libertad de creación, porque cuando yo hablo de la defensa y de la inversión irrenunciable del Estado, hablo al mismo tiempo de libertad absoluta de creación y de estímulo absoluto. No quiere decir una cosa, no quiere decir otra. Estamos hablando exactamente de libertad absoluta en ese sentido. El papel de las universidades en todo esto. Yo creo que es importante ponerlo como tema para diversos momentos de debate y sobre todo también lo que la academia está reflexionando. Creo que hoy la academia está teniendo una virtud muy grande. ¿Por qué? Porque está pudiendo en tiempo real decir lo que están pensando, lo que están reflexionando, reflexionando y el vínculo con los tomadores de decisión que antes era un vínculo muy largo para conectar estos dos universos era muy difícil. Hoy, y espacios como esto, privilegian por supuesto este acercamiento y eso ayuda a la mejor toma de decisiones para estimular, para desarrollar. Veo aquí académicos de primer orden que trabajan mucho por las audiencias, que están preocupados en ver por dónde van las tendencias, etcétera. Y yo creo que ahí la academia que afortunadamente es reflexiva, es dura, es autocrítica, está aportando mucho en esto. Yo creo que cuando nosotros hablamos de estudios de medición, cuando hablamos de audiencias, cuando estamos hablando de impactos económicos, tratar de poner en orden todo este sistema es ahí donde tenemos el mayor de los retos. hoy lo digital y el ecosistema digital y toda la convergencia en la que estamos nos está permitiendo generar de alguna manera mejores condiciones para irnos aproximando a hacer mejores inversiones y a ser más efectivos. Por supuesto el mundo digital, nuestra región que todavía mantiene enormes asimetrías en ese sentido y que todavía vamos con algunos rezagos, con algunos retrasos en ese sentido, lo digital nos está permitiendo cumplir con uno de los principios básicos que muchas de nuestras constituciones establecen que es el acceso democrático a la cultura y efectivamente lo digital nos está permitiendo eso. Lo digital también ha generado un nuevo tipo de exclusiones sociales pero se están atendiendo y tengamos la seguridad que se está trabajando en ello. Miren, nosotros tuvimos oportunidad de Jorge Fernando Negrete que no sé si ya está aquí en la audiencia nos hizo un estudio un gran estudio que son el de recursos digitales en Iberoamérica una agenda accesible. Yo los invito a que conozcan este documento este documento está en la página de la CEGIP porque es una aproximación real de verdad real de que cuando estamos hablando de dispositivos cuando estamos hablando del ancho de banda cuando estamos hablando de todo esto bueno pues ahí lo ponemos en números reales o sea cuando hablamos de eso qué es lo que estamos hablando para la toma de decisiones en los últimos años y esto lo dice también el estudio en los años de la bonanza económica en América Latina estos últimos 10 años que hemos tenido tan fabulosos quienes tuvieron que hacer las inversiones en los fierros en los metales las hicieron y las hicieron muy bien o sea la carretera digital está lista esa está lista falta la mayor conexión de la gente con esa carretera pero esa carretera tiene que llevar contenidos y la invitación por supuesto es a que cada vez hagamos más y mejores contenidos para vuelvo a decir ser competitivos ser competitivos como una buena industria que ya se comprobó que aporta recursos muy importantes y que además han abaratado costos de alguna manera yo con eso quiero concluir decir que un espacio como esto nos da la oportunidad para dialogar reiterarnos a la disposición y orden de cada uno de ustedes y celebrar también que Colombia está inmerso y nos da muchísimo gusto mucha alegría de verdad que hoy sea un tema de primerísimo orden la economía creativa y la economía cultural las industrias creativas y culturales que estén en el primer orden de la agenda política de este país que es un ejemplo por supuesto para el resto de la región porque la cultura hay que apostar por ella hay que invertir por ella y no podemos olvidarnos de ella muchas gracias aplausos aplausos